Hola, qué tal amigos de Mundo X. El día de hoy te traemos la historia de uno de los bichotes más afamados del residencial Torres de Sabana. Este sujeto fue amigo personal del astro del reggaetón, uno de los artistas más afamados del momento, Anuel AA. Hablamos de José Serrano Chapman, a quien todos conocían con el alias de Prezi, el de Torres de Sabana. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido porque es bloque, querido y respetado, lo encontré bien inconforme pero vaya hay que superarlo, la admiración de mi familia que no sabía. Alias Prezi fue el bichote de Torres de Sabana, este pertenecía al club de amigos de Anuel AA. Juan Serrano Chapman fue un expresidiario federal quien era conocido por ser el bichote en Torres de Sabana. Prezi, como se le conocía, fue capturado en el año 2010 por narcotráfico, siendo arrestado y pasando una buena temporada en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, siguió en los mismos caminos y tomó el control de una parte del residencial Torres de Sabana. En el año 2015, en un operativo, fue arrestado nuevamente, esta vez se le ocupó una pistola 9 milímetros, dos cargadores, unas 40 balas para rifle y unas 17 pastillas controladas, recuperando su libertad rápidamente de una manera muy misteriosa. Pero todo cambiaría el 5 de marzo del año 2016. Aquí la noticia de cómo pasaron las cosas. Asesinan al bichote alias Prezi saliendo de un estudio de grabación. Cayó abatido con múltiples disparos alias Prezi, un bichote de Torres de Sabana y quien era amigo personal de Anuel. Junto a él, había terminado herido un adolescente, quien fue llevado al centro médico más cercano. La balacera ocurrió en el barrio Buenaventura, cuando Prezi se encontraba saliendo de un estudio de grabación. Unos gatilleros se acercaron y él no lo distinguió, ya que parecían jóvenes normales en un vehículo. Y de repente empezaron a zumbar plomo, sin darle tiempo a defenderse. Además, cuando los gatilleros escapaban, dispararon a unos oficiales que se encontraban cerca de Monte Atillo. Prezi tenía pocos días que había salido de la prisión y de repente unos pistoleros le arrancaron la vida. Se dice que por deudas viejas. El asesinato ocurrió específicamente en la calle Gladiola del barrio Buenaventura, que se encuentra en Carolina. Esta balacera sucedió alrededor de las 2 y 40 de la mañana. Al llegar al lugar, la policía pudo recoger más de 100 casquillos que pertenecían a diferentes calibres. Además, reportaron unos 7 vehículos que fueron impactados por los balazos en el mismo lugar del suceso. La investigación estuvo a cargo del comandante del CIC Jesús Rivera de Carolina, quien dijo que las personas afectadas estaban dentro de un estudio de grabación de música de reggaetón antes de que ocurriera el fatal incidente. El comandante explicó que los músicos estaban en una reunión adentro y que fue cuando varios carros dorados llegaron al lugar e iniciaron una discusión y finalmente abrieron fuego, aunque se desconoce el motivo de las detonaciones y la discusión. Dijo además que en el lugar se encontraron un vehículo marca Nissan color blanco que dentro había un peine de una pistola, el cual estaba alterado pero que aún tenía información sobre quién era el dueño. La policía dio a conocer la identidad del fallecido al que todos conocían como Prezi y cuyo nombre de pila era Juan Serrano Chapman, con 30 años de edad, quien vivía en el residencial Torres de Sabana y estaba en libertad condicional, puesto que según informes en el año 2010 había sido acusado por ejercer el narcotráfico y en el 2015 había sido arrestado por armas. Prezi además era conocido como Tony Presidio. La persona herida junto a Prezi fue un menor de edad, un joven de 17 años quien vivía en el barrio Barrazas en Carolina, quien se dice que estaba en estado de gravedad ya que la bala entró por un costado y se alojó adentro. Según la policía creen que los causantes de esta balacera luego de dispararle se fueron hacia donde vivía Prezi en el residencial Torres de Sabana en Carolina y abrieron fuego para el residencial. En esta travesía otra persona resultó herida de bala. Tras el incidente donde perdió la vida Prezi, esto lo que hizo fue que se desatara toda una guerra. Todavía horas después se escuchaban múltiples detonaciones en diferentes zonas de Carolina. Y no solo esto, estos gatilleros además dispararon en el camino a unos agentes del orden público que andaban en una unidad motorizada y que pertenecían al cuartel de Monte Atillo en Río Piedra. Se cree que allí se armó una persecución que llegó hasta el residencial Manuel A. Pérez en Atorrey, lugar donde llegaron los gatilleros y abandonaron los vehículos y se escaparon introduciéndose en el residencial. El comandante Jesús Rivera además informó que durante el proceso lograron incautar tres vehículos, un cargador tipo tambor, el cual era utilizado para arma automática, 50 casquillos utilizados para rifle, los cuales eran calibre 40 y además 14 balas de las cuales no habían sido disparadas. Para la realización de la investigación, la cual fue puesta en manos del agente Madeline Asencio y del fiscal José Marrero Estos solicitaron dos órdenes de registro y un allanamiento con los cuales pretendían inspeccionar los vehículos incautados en la escena del crimen. Hay otra versión no confirmada de los hechos que cuentan que Pérez murió frustrando un intento de secuestro que le hicieron a Anuel AA cuando salía del mismo estudio y que murió en la balacera pero que no permitió que se llevaran a Anuel, el astro del reggaetón y que luego de eso Anuel se mudó para Miami. Muchas personas creen esta versión ya que Anuel siempre le dedica letras a su amigo. Esto es Mundo X, si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este me está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado, lo encontré bien inconforme, pero vaya hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos, mi narice yo metía y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos, el FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. Pasó mi narice, yo metía y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos, el FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.